Así lo recordamos, ahí está, ábrete Maris, dice ábrete Maris cielo y la tierra ya llegó a la pesadilla A cualquiera más se dan los chamacos desconocidos, las chicas Gasper Para el George Somó Lisbeth, que ya nos acompaña Los ojos rojos, el famoso muerte que está con nosotros El Paquito también que está con nosotros, que nos acompaña Bueno mis amigos, queremos que se vea la alegría Ya está bailando la cholondrina, el chaputín, el bocho Las chicas piratas que tenemos de este lado La chica Marillolis, Borrego, el famoso ñoño Míralo eh, míralo eh, no, no Marillolis, no Chichis para la banda, no, no, esas son de Javis Acábalo de crear, ahí se necesita para Aurelio Junior TV Que está con nosotros, grábale Freddy Ahí está Producción Espeña, que nos acompaña desde Actopan Hidalgo Ahora quien es ese wey, que pitos toca Al otro, al otro cabón de Muñoz, ni en su casa lo conocían Ahora ya salió Producción Espeña Que pitos tocas tú Muñoz, tú digo tú Peña Vamos a bailarla Viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbia, pera, sonidera Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Suscríbete a Producción Espeña El Youtuber Solidero Número 1 de Hidalgo Ya llegó el Rocky Ya nos acompaña Vamos a bailarla Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Mira nomás En la cabeza una gorra En el cuello Un rosario Sonido de la changa Junior Ya viene a apoyar a todo su barrio Ya llegaron los chicos del Madrosos Y nos presentamos Ya estamos aquí al gusavo para el Honda Honda Para Saúl Adolfo Para Daniel Yoselin Para mi mamá en el Takataka Miss Con el sello bien perrón Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Vamos a bailarla Que va el de Borrego Ándale Borrego Eh, 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 eh Ya llegamos No es nieve ni coco Mucho menos limón Sonido pirata A todos los banditos Junior La mejor combinación Para el mamá en el grande El gordo Ya se ha conocido el famosísimo Piedra Allá en Guadalajara Mira nomás Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ay, güey Me te lo cayó en el ano Con Ana Rosa en cada mano Y en cada pétalo decía Con Serrano sabes cuánto te amo Allá máximo se da Puro, 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 puro Cubiambelo, solidero, piratero Eh, 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 ya está bailando Ñoño Ya está bailando Marillolis No, Marillolis No hagas esto, Marillolis No, no No, Marillolis No Eh, 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 eh Adiéntate el paso del Dr. Simi, Marillolis Eh, eh, eh Ah, Marillolis La mueve para allá La mueve para acá ¿Dónde estás, pequeño chiquillo? Ya nos acompaña para las cuatro letras Para Gerris Y toda la bandota para Nenugo, para Barbas El Pecoso, Amiguis El Chaparri y el Gordo Allá en Ciudad Cerdán, Puebla Ya llegamos Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá No ¿Para qué? Ya llegó Changoleón Échale Changoleón Eh Que se suba Changoleón pa' arriba Ahí va Changoleón pa' arriba La chaquetita, Changoleón Eh, 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 eh Puro descocado La gente de Solideros Activos se ve Ya nos acompaña Sound Pirata Porque no es agua O se manacialito Lo que quiere es el saludo para Chiquilín Que nos cuida desde el cielo Para Máximo, Serrán, para Chavo Para Raza, para C.L. Para Chile El Chocote para Yuvas Velos, Enrique Y el famoso Gigachugo De Seallo Bien Perrón Ya nos acompaña Ya llegó el famoso Chupa Chupa No, Chupa Chupa Grábale Tacubayo Ya está grabando Tacubayo Se ve La parrada sonidera Siempre con el mero, mero, mero Cumbia, mero, sonidera Échale Callejero Ahí viene Callejero Ahí viene Callejero Échale papá Eh, 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 eh Vaya, pa' acá Órale Sonido Callejero Buenas noches Buenos días Desde Izúcar de Manamoros Desde tu cabina sonidera La Mexicana 91.1 Hoy con Julián Ramírez Viene Viene con sabor Sonido Callejero Eh, eh, eh Entre luces y cables y bocinas Sonido pirata Recordando a los chingones de la cabina Todos los tales forever Famoso Gasper Primas De la 22 Perros Callejeros Y quietos forever Eh, 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 eh ¿Cómo dice? Ahí está Producciones Escorpio ¿Qué ha venido? Mister Vato ¿Cómo dice? ¿Y dónde está? Sonideros en Movimiento TV Mi amigo Raúl Linares Oye que sabor Y ya viene El Panes Oriental de Puebla El Gallito Grábale Gallito Eh, eh, eh ¿Dónde está el Mocho? Bebe leche Bocho Bebe leche Bebe leche Bocho Bebe leche Eh, eh, eh Báilale Y ahí está la china sonidera Báilale con sabor Sonido Callejero Eh, eh Y ya viene Y ya viene el sonido conquistador Viene ¿Cómo dice sabor? ¡Viene! Sonido conquistador Y cómo baila Julián Ramírez Sonido Pirata Con la famosa china sonidera Báilale con sabor Báilale Julián Báilale Julián Vaca Báilale Vaca Báilale Vaca Báilale Eh, eh, eh Báilale Julián Ándale Y ya viene Sonido conquistador Bien bonito Y ese sonido callejero Sabor Sonido conquistador Y échale Vamos a ponerle sabor Hoy en esta noche Gracieles Puebla Buenas noches Buenos días Sonido Pirata Nacubayo TV Desde la raza 94.5 FM Póngale sabor Venga un saludito Para toda la familia de Jesús La familia de Jesús Valencia Hoy con sonido pirata Hoy en esta noche Ajá Póngale sabor Sonido peniguel La gente de Santa María y Chiyuca Ahí está para todos los hermanos De Ciudad Fernan Venga para el Nenuco Ese Barbas Hernano Ese pinche Hernano Venga señor Esta noche Venga para el famoso Rulas Ese Miki Todos los que me faltaron La gente de Ciudad Fernan Puebla Ajá Échenle sabor Sonido peniguel Se ve Gallito se ve Venga señor Échenle sabor Échenle sabor Sonido pirata Venga para Mexican Sonidero se ve El buen amigo Marquitos Ingeniero de iluminación Sonido conquistador Viene el pirata Suena mi pirata Así 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 con sabor Échenle sabor Oye el saludito Ahí está para mi gran amor Jocelyn Mis tres pequeños Eso lo dice El famoso Johnny Para el famoso Calzón Ay wey Bueno Máximo Cerdán Venga con sabor Sonido callejero Ahí está el saludito para Toda la familia Valencia Toda la familia Guzmán Uriel Melanie Esta noche Con el perro Sonido conquistador Sonido callejero Sonido pirata Ajá 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 Échenle sabor Póngale mi pirata Muchas gracias pirata Échale mi bocho Avientale el puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Y hacemos la fiesta Con el circo pipiolo Hoy nos trajimos Rancho y Vaca Ey Ey Ándale borrego Ahí viene el pasito De la patadita Con el borrego Felipe Contreras Solo hasta la venuda Salta de su hijifa Mira nomás En exclusión Para mi amigo Horacio Casillo López Que nos evitó un tequila Ay güey No amarillo Lechiches pa' la banda No Esas son de Javi Javi no Mira nomás Ya llegamos Taca 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 Ya está bailando La China Solidera Ya está bailando El famoso bocho Mira Javi Mira Pon gobierno por favor Javi Javi Pon gobierno por favor Acá Ey 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 Mira mi Javi Duro cabeceo Duro cabeceo Coronado Pecho paloma Pecho paloma Julián Ramírez Sonido pirata Sonido pirata Y mis fanes Y la gente de Oriental Puebla Muchas gracias 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 Gracias.